En el episodio anterior, estamos viendo a la payasa Luli hablar con el payaso Duffy, pero lo raro es que no lo escuchamos hablar a Duffy, solamente a ella. Por el momento, nadie puede enterarse de lo nuestro, pero tarde o temprano estaremos juntos. Claro, es una carta de amor que Duffy le escribió a Luli. Lo puedo pensar bien, pero un poquito obroso y no sé. ¿Dónde estabas? Vicky, por favor, no me dejes solo en esto, por favor. ¿Puede ser? Claramente ese líquido rojo que bebieron les hizo mal. La payasa Luli. Por favor, despiértense. Por favor, ¿qué está viniendo Luli? No sé qué hacer. Los saludos del día de hoy son para... Mía Cruz, Mirta Aguirre y Alexis Reyes. Por favor, déjanos en paz. ¡Basta! ¡Basta! ¡Por favor, Luli! ¡Dejanos en paz! ¡Dejanos ir de este lugar! Patitos y patitas, sean bienvenidos a un nuevo video. Como pueden ver, la payasa Luli nos encontró. Y va a hacer todo lo posible para atravesar esa puerta. Y eso no es lo peor. ¡Basta! ¡Basta! Eso no es lo peor. Y peor de todo es que Victoria sigue desmayada. Quiero que vean... ¡Basta! ¡Dejanos en paz, por favor! ¡Basta, Luli! ¡Basta! ¡Basta, por favor! ¡Está! ¿Se despertaron? ¡Vicky! ¿Se fue? ¡Vicky! ¿Está bien? ¡Roceldo! ¿Está bien? ¿Dónde estoy? ¡Roceldo! ¿Está bien? ¿Te acordás quién soy yo? Sí. ¿Sí? ¡Vicky! ¿Qué pasó? ¿Está bien? ¿Qué pasó? Se desmayaron los dos. Dame la mano. ¡Para, para, para! ¿Está bien? Se desmayaron los dos. Pero hay algo muy extraño. Yo me quedé solo. Y estaba forcejeando recién con la payasa. La payasa estaba detrás de la puerta. Pero se fue. ¿Seguro se encuentran bien ustedes? Sí. ¿No lo habrás imaginado? ¿No? ¿Cómo lo voy a imaginar? ¿Yo no me desmayé? No tiene sentido. Quizás se desmayó y tenía que ser nosotros. No. Sabía que estamos desmayados por lo que nos dio a tomar y sabía que contra vos podía. Pero ahora somos tres. No voy a poder contra los tres. Claro. Se dio cuenta que ustedes dos ya se despertaron. Y ahora... Entonces, pará. Si ella sabe que no puede contra nosotros tres. Avancemos. Tratemos de bajar esa escalera y busquemos la salida de este edificio. Es lo que le digo desde el principio. Está bien, paren, paren. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Ella cuando vio tu CD dijo que les iba a avisar. No sabemos si hay más gente. A ver. Yo creo que estos tienen que llegar a su fin. Ya llevamos un montón de horas adentro de este lugar. No se va a seguir. Roseldo lleva más de 14 días en este lugar. Yo creo que tenemos que sacar fuerzas de cualquier lado y escaparnos. ¿Listo? Abramos esa puerta y salgamos de este manicomio. Amigos, en este momento nos encontramos en otro sector del hospital. Pero como pueden ver, seguimos sin encontrar una salida. ¡Pato! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? Me ilusionaste. Pensé que era la salida. ¿En qué piso estamos? ¿Llegás a ver? Como en un piso. Ahí se ve. No, no. ¿Cómo? Saltó un cinto piso. ¿Cinco pisos? Ahí se ve el resto del hospital. Bueno, a ver. Sigamos buscando. Por lo menos ya pudimos avanzar. Y por lo menos ya nos encontramos en otra parte del hospital. Pero claramente seguimos muy lejos de la salida. ¿Nada? Para mí no hay por acá. Para mí tenemos que seguir bajando. Y sí, si estamos teniendo un cinto piso. Hay que tener cuidado. No hay nada. Ok. No hay nada. No, que hay que tener cuidado también que no aparezca la payasa Luli en cualquiera de estos lados. A ver, yo estoy presentiendo algo. Y es que creo que ella siempre supo en dónde estábamos. Ustedes, fíjense. Nos encontró cada vez que nos escondimos. Y recién se fue por su propia cuenta. Es decir, que ella va a volver cuando ella tenga ganas. Está jugando con nosotros. Y acordate lo que nos dijo cuando salimos de la prisión. Que iba a comenzar el show. Todo esto es parte de su show. Bueno, pero bueno, ya estamos libres. No sé, busquemos una salida. Tiene que haber algo para salir de acá. Tiene que tenerla, no tenerla, no tenerla, no tenerla. Ventanas selladas. Miren. ¿Qué viste? ¿Qué es eso con una caja fuerte? ¿Qué? Yo creo que por acá es donde se bota la basura, ¿verdad? ¿Será muy alto para tirarnos? No, no podemos tirarnos por ahí. No, no, no. Esto debe conducir con todos los pisos por abajo. Sí, pero... ¿Funciona? Que claramente no funciona. ¿Qué hay? ¿Qué gigante? De salida, de salida. Y mirá lo alto que hay, mirá para arriba. No, es que hay un montón de pisos para arriba. Yo creo que vamos a tener que empezar a bajar. ¿Por qué? Salida por acá no hay. Baños, baños. Sí, tratemos de hacer un poco más de silencio, chicos, porque nos va a escuchar. A ver, acá volvimos. ¡Claro! ¿Y si salimos por allá, por el fondo, las puertas están abiertas? ¿Cómo no vas a hacer eso? No, va a ir por allá seguro. ¡No! ¿Cómo? ¿No estás jugando con nosotros ahí, no es? Para mí es por allá. Para allá, vamos a ir por allá. Claramente está la claridad, la luz del día. Por favor, vayamos. Por favor. ¿Qué pasó? No. Por favor, déjanos ir. Por favor. Dejanos escapar de este lugar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Esos gas? ¿Esos gas? ¿Nos está tirando gas? Vamos. Vamos a la salida. Vicky, vamos a la salida. Vamos. Vamos. No. No. Vamos. Vamos. Vicky, vamos. Roselo. Vamos. 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 Dale. Dale. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Roselo? Sí, no sé. Pero... ¿Dónde está? ¿Pero dónde se quedó? No. 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 Gracias por ver el video.